La Fundación Cardiovascular de Colombia, ubicada en Santander, realizó el trasplante cardíaco número 200. Fue una joven de 18 años la afortunada en recibir esta intervención. La Fundación Cardiovascular de Colombia realizó el primer trasplante cardíaco en 2004. Tras 16 años de trabajo con esta técnica, se han operado 148 pacientes adultos y 52 pediátricos. Hemos tenido pacientes que han logrado sobrevivir más de 30 años, mientras que hay algunos que tienen menos sobrevida. En general en el mundo se considera que 15 años es la expectativa de vida promedio, pero nuevamente eso depende mucho de cómo el paciente se cuide y de sus factores o de las cosas que tenga de base. Desafortunadamente esta condición es necesariamente mortal, sino se toman suficientes recaudos y la medicación en general de falla cardíaca no funciona. Así que un trasplante en algún momento, cuando ya los síntomas estuvieron mucho peor, fue la mejor opción para una paciente con maria. Desmayos, fatiga y fuertes dolores en el pecho son algunos de los síntomas que quedaron en el pasado para Leidy Hernández Sedano, la paciente que recibió trasplante de corazón en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Una enfermedad conocida como cardiomiopatía restrictiva que causa cicatrices en el corazón y que le impide funcionar óptimamente, estaban mermando su calidad de vida. Bueno, Leidy era una paciente muy joven, es una paciente muy joven que presentaba una condición llamada cardiomiopatía restrictiva, que es esto, es la incapacidad del corazón de relajarse de forma adecuada, porque se fibrosa, se forma mucha cicatriz en el corazón. Los primeros días han sido una experiencia muy bonita, me sentí diferente, mucho mejor a como estaba antes. Las dificultades que presentaba antes del trasplante eran cansancio, desmayos, palpitaciones fuertes y dolor en el pecho. Esos eran como los síntomas más comunes antes de la operación. Todos los pacientes trasplantados son monitoreados constantemente para conocer de cerca su evolución. Cuando se supera la etapa de hospitalización comienzan los controles que durante el primer año se realizan casi cada mes. Una vez que el paciente supera el periodo de hospitalización de donde se realiza la operación y en un periodo de seguimiento que es mucho más estrecho, estricto, durante el primer año, con controles mucho más frecuentes, cerca de cada mes. Pasado el primer año, si todas las condiciones lo permiten, estos controles se hacen mucho más espaciados, aunque persisten durante toda su vida. La sobrevida de los pacientes trasplantados depende de muchos factores, como la edad. Entre más jóvenes, más posibilidades tienen de supervivencia, así como los cuidados y otras enfermedades de base. En el 2019, el Instituto Cardiovascular de Colombia recibió la certificación de centros de excelencia a sus programas de falla cardíaca, trasplante cardíaco y asistencia ventricular, siendo estos dos últimos los únicos de su tipo con el sello de calidad en Latinoamérica. Además de la preparación del personal médico y asistencial, la donación de órganos es vital para el trasplante. Cuando una familia expresa que la decisión de su ser querido era donar, se activa todo un protocolo para tratar de rescatar los órganos y tejidos y salvar hasta 55 personas y mejorar su calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.